ahora que estoy volviendo pues de un mes y medio sin por fuera y por una lesión espero que este trabajo que se ha venido haciendo aportarle al grupo en eso que se está pasando ya a estos resultados que hemos tenido lo que se pueda aportar pues en esa parte defensiva contrarrestar el buen ataque de nacional pero estar muy atento cubriendo siempre los la espalda de los compañeros y hablando mucho creo que esa manera podemos mantener el arco en cero y sé que en cualquier momento los muchos se pueden marcar y así para traer los tres puntos